Música ¿Qué es lo de Peatón? ¿Para que os dé la idea? No, 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 no. Este paso de peatones que acaban de ver se suma a las actuaciones que se están llevando a cabo para la integración de este barrio con el resto de la ciudad. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales en las que hablaremos de un nuevo banco, también de la empresa de aguas y de la venta de vino en el exterior. Pero antes que nada comenzamos con la concentración que se ha organizado hoy para condenar el atentado de Londres. El atentado múltiple ocurrido en Londres en la tarde del miércoles ha provocado una nueva convocatoria institucional para una concentración y un minuto de silencio en la Plaza de España. En nombre de los 21 concejales, la alcaldesa expresaba la condolencia de la corporación con las víctimas de este acto terrorista que sigue en proceso de investigación. En primer lugar, solidarizarnos con las víctimas del atentado que se produjo ayer en Londres y con las autoridades que tienen ahora que ponerse a trabajar para resolver, para descubrir e investigar qué es lo que ha ocurrido, pero desde luego para nosotros, una vez más, pues es lamentable que no solo en el mundo occidental, sino que en todo el planeta se siga practicando la violencia. En algunas ocasiones, pues parece ser que con la intención de reivindicar no se sabe qué, pero no hay nada en el mundo que sea una causa que justifique el asesinato de víctimas inocentes cada vez más. Junto a funcionarios del Ayuntamiento, formaban parte de la concentración representantes de los grupos políticos como Eduardo García Villajos, viceportavoz del Partido Popular, y Juan Garrido, portavoz de ECUO, así como el secretario territorial de UGT, Ángel Escudero. En su mensaje, la alcaldesa señaló que este minuto de silencio es una condena a todos los actos violentos que se producen en el planeta, no solo en Occidente. Este minuto de silencio no solo por estas víctimas, sino por todas aquellas que caen a manos de quienes de manera intolerante e intransigente quieren imponer su modo de pensar o sus ideologías o cualquier otra causa que crean justa, pero que en el momento en que se practica asesinando a otros, pues desde luego no puede ser justa. Yo creo, estoy convencida, lo estamos todos, de que el terrorismo no tiene nombres, ni ideología, ni color, sino que quienes lo practican no dejan de ser lo que son, sencillamente asesinos. En la concentración también estuvieron los concejales del equipo de gobierno Ángel Rubén Arias, Javier Ortega, Amparo Bremar y Rosa Idalia Cruz, y la concejala del PP, Julia Bengózar. En fin, tenemos que continuar con otras cosas. Se cumplen tres años desde la creación de la empresa Mixta de Aguas y la plataforma surgida entonces insiste en que no se ha avanzado en el proceso de remunicipalización de este servicio público. Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcazar convocaba a los 8.000 ciudadanos que votaron a favor de la gestión pública de la empresa de aguas en la consulta social que tuvo lugar hace tres años, a la concentración que tendrá lugar el viernes 24 de marzo a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Entonces dijimos, no queremos que se venda la empresa y ahora repetimos, queremos recuperar nuestra empresa, tenemos derecho a ello, tenemos derecho por recuperar nuestra propia dignidad y queremos que se haga todo lo posible para que Aqualia no siga llevándose a manos llenas el dinero de los alcazareños. Asimismo, desde la Plataforma acusan de pasividad a los responsables políticos respecto al proceso iniciado con la ejecución de las sentencias que pueden anular la creación de la sociedad mixta en 2014 y ponen en duda la voluntad real de remunicipalizar. Ha habido constantes dilaciones, las pocas cosas que se han hecho las han hecho siempre forzados y las han hecho siempre después de una presión desde fuera y siempre cualquier pequeño paso que se ha dado ha venido acompañado después de un larguísimo tiempo de espera, de demora para que la gente se vaya olvidando y la gente se vaya aburriendo. Todo sigue exactamente igual y así va a seguir. Aqualia va a seguir dirigiendo Aguas de Alcázar porque nadie parece que quiere que esto cambie. Por último, Ruiz de Osma recordaba que continúan a la espera de conocer el dictamen que debe emitir el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha al tiempo que pide a la población que vuelva a movilizarse y a salir nuevamente a la calle para seguir reivindicando la remunicipalización de la empresa de aguas, asegurando que es un proceso que no se está produciendo. Nadie está haciendo nada, nadie está preparando absolutamente nada. Lo más escandaloso es que después de declarar la alcaldesa que este año iba a ser el año de la remunicipalización para inmediatamente decir que supone, espera y desea que así sea, sin embargo, en los presupuestos municipales no dedica ni una coma a este asunto. No hay ninguna señal de que se quiera remunicipalizar Aguas de Alcázar, sino todo lo contrario, hay señales de que no se quiere. Por esas razones, la plataforma convoca una nueva movilización social asegurando que después de tres años de lucha no ha cambiado nada. Y lo veíamos al comienzo dentro de las intervenciones urbanísticas y los planes de obra que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que han previsto intervenciones de mejora en distintas zonas de la localidad. Entre ellas, el barrio de La Pradera, donde se está finalizando uno de los siete pasos de peatones elevados que habían sido reclamados por las asociaciones vecinales de la ciudad. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañada por el concejal de Obras, Javier Ortega, el responsable del área de Bienestar Social, Ángel Rubén Arias, y el teniente de alcalde y vicepresidente provincial, Gonzalo Redondo, visitaba el barrio de La Pradera para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en esta zona de la ciudad, en la que en los meses pasados se realizaron ya algunas mejoras. En esta ocasión, gracias al Plan Extraordinario de Obras de la Diputación Provincial de Ciudad Real, este barrio ha sido receptor de la reforma de uno de los siete pasos elevados que se construirán en Alcázar para mejorar la seguridad en el tráfico de vehículos y peatones demandados por las diferentes asociaciones vecinales. Porque eran necesarios y porque son fruto, todos y cada uno de ellos, de las necesidades que nos han contado los respectivos presidentes de las asociaciones de barrio, por lo tanto, no vamos a hacer, como en otras circunstancias no estamos haciendo, planes de accesibilidad, de pavimentación o de acerado a la carta o al gusto del ayuntamiento o del equipo de gobierno, sino que lo que estamos haciendo es, escuchando a los vecinos, poner primero sobre las calles, si voy a decir sobre la mesa, pero en realidad sobre las calles, todas aquellas cosas que ellos nos reivindican y que nos explican que son mucho más necesarias. En este barrio, en esta calle tan hermosa y tan ancha, pues había algunos vehículos que cogían una velocidad muy elevada y gracias a este paso elevado, pues estamos seguros de que se reducirá, evitando, por lo tanto, el peligro para los peatones. Así se construirán tres más en la zona de Santa María, calle Quijote, calle Mosaicos y junto al Colegio Juan de Austria, dos en la Avenida de la Constitución, en las proximidades del hospital y uno más en la calle Isaac Albenid. El importe total que se invertirá en estas actuaciones es de 31.000 euros. En cuanto a las viviendas sociales, para las que hay más de 300 familias alcazareñas en espera y que se encuentran localizadas también en el barrio de La Pradera, se está rehabilitando en la calle Grecia la quinta vivienda social en lo que va de legislatura. En los últimos 20 meses se han desocupado, acondicionado y entregado cuatro de ellas por orden riguroso de lista de espera, a excepción de un caso puntual de una persona con problemas de visión que requería con urgencia una vivienda adaptada. En estos momentos se está reformando esta quinta vivienda con mano de obra procedente de planes de empleo y del programa para mayores de 55 años. En primer lugar, damos posibilidad de trabajar a quienes durante mucho tiempo no han tenido una oportunidad de un contrato laboral. Estamos además restaurando las viviendas sociales que van quedando vacías y que vuelvo a insistir porque es fundamental para nosotros y que gracias a la colaboración ciudadana, a la colaboración de los ciudadanos y de los vecinos de La Pradera hemos conseguido poder tapiarlas y permitir que no vuelvan a ocuparlas de manera ilegal y ahora según vayamos terminando la restauración, vamos casi casi se podría decir que de manera paralela mientras se están arreglando las viviendas se van a ir adjudicando con el fin de que no vuelva a deteriorarse, de que no vuelvan a estropearla con el vandalismo los ocupas que pudieran acceder a ella de manera ilegal. Lo digo de manera coloquial, pero casi se puede decir que los inquilinos van a ser los responsables de limpiar las últimas gotas de cemento. Eso significa que van a entrar de manera inmediata. Tras la desocupación de los inquilinos que ilegalmente se habían asentado en ella, se han retirado en seres, se ha adaptado a normativa la instalación eléctrica, calefacción y gas y se está procediendo al alicatado isolado de la cocina así como a la reforma de la carpintería de madera. Una vez finalizadas estas actuaciones, se pintará y se entregará esta nueva vivienda. La primera edil señalaba también que aunque son pocas las viviendas sociales que hay en Alcázar para la demanda que existe, ahora se cuenta con la ventaja de que por primera vez se ha elaborado un informe que muestra una radiografía de la situación del barrio, también en cuanto a las necesidades de vivienda. Y en esa línea vamos a seguir trabajando para seguir avanzando también en la ayuda a quienes más problemas tienen para el acceso a la vivienda con las viviendas sociales que existen en la actualidad. En espera de que en algún momento, tal vez dentro de dos, tres, cuatro años, la situación económica vaya mejorando y en esa mejoría la propia Junta de Comunidades pueda volver a invertir en la construcción de viviendas sociales, pero de momento lo que estamos es intentando gestionar de manera correcta y lo más ágil y lo más económicamente posible las que existen en la actualidad. Los materiales necesarios para la reforma de estas viviendas los subvenciona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que en total invertirá unos 4.000 euros para el acondicionamiento de todas ellas. Y un año más, un grupo de bodegas manchegas ha participado en una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, la de Alemania, donde los vinos de denominación de origen La Mancha consiguen una de las mayores ventas en el exterior. Por tercera vez consecutiva, los vinos con denominación de origen La Mancha estuvieron en Provein, en la que se ha convertido la feria más importante del sector a nivel mundial. Lo hicieron con un stand propio en un espacio además renovado de 48 metros cuadrados, más diáfano para que profesionales y aficionados pudieran conocer en la zona libre de cata los 73 vinos de 22 bodegas manchegas. Desde el Consejo Regulador valoran esta iniciativa que sirve para mejorar aspectos año tras año y afianzar la imagen de los vinos con denominación de origen La Mancha ante el consumidor final. Nosotros también con los vinos de nuestras bodegas para poder degustar, para poder probar, aquí es una feria donde hay un punto de encuentro de todo el mundo del negocio, de toda la gente del sector que le interesa el vino a nivel europeo, Alemania y la Unión Europea son los más importantes, de los que más consumidores de nuestros vinos de la denuncia de origen, por lo tanto el estar aquí era totalmente obligatorio. La experiencia ha gustado a los numerosos visitantes que se acercaban al stand durante los tres días del 19 al 21 de marzo que ha durado Provein. Una cita de primera relevancia mundial de los vinos manchegos que han compartido protagonismo con el resto de vinos españoles y portugueses en el pabellón 10 de la Messe Dusseldorf. También ha sido importante la presencia de países europeos como Francia e Italia, además de la propia Alemania como país anfitrión y los productores del llamado Nuevo Mundo. Quería catar los blancos verdejo pero también he aprovechado para catar otros vinos que me han parecido muy interesantes. Algunos de ellos me han dado un buen feedback porque estoy vendiendo tintos tempranillo en Alberta, Canadá, y por eso me han parecido interesantes catarlos. Me gusta mucho esta zona de libre cata porque tienes una rápida selección de las bodegas productoras que quieres encontrar. Alemania, con 6.572.940 botellas y un incremento del 22,6%, sigue jugando un papel crucial en las exportaciones, superado solo por China en el pasado año 2016. Y el sector financiero de la ciudad y de su comarca más cercana cuenta desde esta semana con un nuevo recurso para el crédito y al ahorro que ha abierto una nueva oficina en el centro urbano de la ciudad. Banco Sabadell ha inaugurado una nueva sucursal en Alcazar de San Juan. Esta oficina, ubicada en la plaza de Santa Quiteria, es la primera sucursal que la entidad financiera tiene en esta población, sumándose a las otras tres con las que ya cuenta en la provincia, en las poblaciones de Ciudad Real, Tomelloso y Valdepeñas. Teníamos desde hace años el foco puesto en Alcazar por el potencial de negocio que tiene para nosotros, el tipo de negocio agroalimentario, industria, comercio, grandes empresas, también pequeñas enlianas empresas y toda la tradición, como es el centro de la comarca y de otras poblaciones de alrededor. Y hoy ya lo hemos hecho realidad, hemos abierto esta oficina con tres personas y con idea de crecer y contribuir a la riqueza de Alcazar y de su comarca. Además de la subdirectora general y directora territorial del Banco Sabadell, Blanca Montero, a la inauguración que tenía lugar en la tarde del martes 21 de marzo, también asistía el director de red comercial de la entidad, Alberto Maté Inclán, y el director general del Banco Sabadell en Castilla-La Mancha, Javier Martín Talegón, acompañados por la alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor. En Alcazar yo creo que es una ciudad muy propicia a que haya entidades financieras, porque es una ciudad muy dinámica en todos los aspectos y también en los aspectos económicos, y yo creo que siempre es bueno que nuestros vecinos tengan oferta variada para poder elegir, y si en esa oferta variada también englobamos que haya una entidad financiera nueva, que además tenemos la suerte y se da la circunstancia de que nunca habéis estado en Alcazar, el Sabadell nunca ha tenido oficina en Alcazar, por lo tanto para nosotros esto es buena señal, que apostéis por nosotros y que queráis instalaros significa que hay posibilidades de crecimiento, que es por lo que nosotros estamos trabajando, y por eso les deseamos muchísima suerte, porque estoy segura que sus éxitos al final serán los éxitos de todos nuestros vecinos, y cómo no, los nuestros propios. Con esta nueva apertura, que contó también con la presencia de numerosos representantes políticos y empresariales de toda la región, la red del Banco Sabadell alcanza las 24 sucursales en Castilla-La Mancha. Pues con esta referencia económica les dejamos, vamos ya con la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Hasta entonces.